Tú y tus amigos exploran un espeso bosque en Irlanda, cuando de pronto alguien grita, ¡Oigan, he visto un gnomo! Como seguramente sabes, donde hay un gnomo también hay una olla llena de monedas de oro. Para encontrarla, sigue las señales correctas en el momento indicado, pues solo uno de ustedes se hará con la fortuna. Domestic es un juego de mesa diseñado por Azaid y presentado por un sello Bigamer, que en estos días está por salir en una campaña en Kickstarter. Es un juego para 2 a 6 jugadores y también cuenta con un modo en solitario. El juego, como les mencionaba en la introducción, es recorrer los caminos del gnomo para obtener puntos de victoria y así ganar la partida. Estos se consiguen de tres formas principalmente, uno acumulando las sets de cartas del camino que te van saliendo a lo largo de la partida, dos con monedas de oro y por último con fichas de trébol. Además, en el caso de la versión que yo probé que es un prototipo, incluye la expansión de la vereda de los goblins, que este agrega un par de dinámicas extras que te permite obtener más puntos de victoria para ver quién gana la partida al final. Bien, en una partida cada jugador tiene un tablero personal, donde colocas sus monedas de oro iniciales, el token de control, el cofre para almacenar tus sets de cartas y distintas áreas para distribuir las cartas que vas a estar utilizando durante la partida. En su turno, un jugador puede realizar una de las siguientes acciones. Contribuir al camino del gnomo, guardar sets en el cofre, manipular el camino del gnomo o jugar una acción especial. La acción principal en el juego es la de contribuir al camino, porque con esto tú vas a llevar cartas de las que tienes en la mano a los distintos caminos que hay en la mesa y de esta forma te vas a ir llevando cartas de las que hay ahí a tu mano y con esto vas a ir armando tus sets. Sin embargo, conforme se va desarrollando la partida, ahí también te vas a encontrar cartas con efectos negativos que vas a tenerte que llevar según lo que selecciones, por lo que vas a tener que decidir siempre si lo que te vas a llevar es lo más conveniente. Esta parte de la mecánica creo que es la más interesante, porque tienes que estar muy atento tanto a las cartas que tú vas a aportar al camino, porque estas le pueden servir a tu oponente, pero también lo que te quieres llevar tú. Esto permite explotar constantemente, por ejemplo, el dejarle una carnada a los otros jugadores al fijarte qué cartas les pueden convenir a los sets que ya tienen y entonces obligarlos de cierta manera a que se lleven cartas negativas que pues también les van a perjudicar, ¿no? Así que hay que pensar mucho la estrategia a la hora de estar contribuyendo al camino. Cuando haces esta acción, el gnomo va a recorrer una casilla y al cumplir un ciclo a lo largo del tablero, va a agregar nuevas cartas boca abajo a los caminos, esto pues le da un poco de incertidumbre porque no sabes que te vas a llevar cuando agarres una de los sets de cartas del camino. Pero para esto hay una alternativa a una de las acciones que mencioné, que es la de manipular el camino. Tienes que pagar una cierta cantidad de monedas de oro, lo que te permite seleccionar un determinado número de cartas que hay en un camino para descartar o para llevarte, dependiendo de una tirada de dado. Conforme vas construyendo tus sets de las cartas que vas recogiendo del camino, tienes que guardarlas en el cofre porque solo los sets que acumules en tu cofre van a contar puntos de victoria al final. Entonces hay que utilizar la acción de guardar en el cofre lo que también te cuesta monedas de oro. Tienes que elegir un momento adecuado porque a lo largo de la partida te puedes quedar al final sin monedas y entonces a lo mejor te quedas con muchos sets que ya no pudiste guardar y pues no te van a dar puntos. Conforme se va desarrollando el juego vas a ir adquiriendo distintas cartas especiales que te dan bonificaciones o te dan recurso e incluso algunas activan ciertos minijuegos que pueden involucrar a todos los jugadores, obviamente para obtener puntos de victoria o ciertos beneficios como monedas y demás. Entonces de esta manera se va llevando la partida hasta que en el mazo aparecen las cartas de fin del camino y es cuando se cierra, se cuentan los puntos de victoria y se determina el ganador. Domestika es un juego interesante y complejo. Las mecánicas parecen ser muchas al principio cuando revisa el reglamento, pero sin embargo conforme empiezas a jugar rápidamente le vas tomando el ritmo y sobre todo entender cuáles son las acciones que vas a ir realizando. Yo probé el juego con mi asistente preferida, la enfermita, y fue una partida bastante intensa, buscando conseguir las cartas que necesitábamos para conseguir nuestros sets, sobre todo las cartas especiales. En más de una ocasión pasó lo que mencionaba de llevarnos cartas negativas que íbamos dejándonos entre nosotros para poder completar los conjuntos que necesitábamos puntuar y sobre todo cartas especiales que se veían muy atractivas para poderlas activar. Y hablando de las cartas especiales, vas a necesitar tener a la mano, por lo menos en tus primeras partidas, una guía que trae el reglamento con los efectos de las cartas para poderlas estar consultando y activarlas cuando sea conveniente, porque te va a tomar algunos intentos entender bien toda la iconografía que trae, porque cada una viene con su explicación, pero si necesitas estudiarlas un poco para que puedas intuirlas fácilmente a la hora de revisar la carta sin tener que remetirte a la referencia. En lo personal, después de nuestras partidas, creo que el juego debe funcionar mucho mejor con tres o cuatro jugadores, porque jugarlo entre dos, como fue mi caso, se alarga bastante. En dado caso, yo lo que sugiero es que si lo juegas así, pues reduzcas el tamaño del mazo para que de esta forma sean más fluidas tus partidas. Y bueno, el juego está compuesto de varios elementos que lo hacen bastante atractivo, tiene cartas, tiene muchos tokens de distintas formas, tiene dados y por supuesto el buen amigo Nomo. Aunque esta versión que jugué es solo un prototipo, la calidad y la variedad de los elementos me gustó bastante, y en particular las fichas, que en este caso son de acrílico, lo hacían bastante vistoso. Muchas gracias Big Gamer y Azaid por invitarme a conocer esta interesante propuesta que traen, espero que tengan una exitosa campaña en Kickstarter, por lo cual los invito a todos ustedes a que le den un vistazo y pues consideren apoyarlo.